Este es el sueño, que más anhelaba, y hoy es un hecho realidad, y todo gracias a mis queridos padres, gracias por sus sabios consejos, el Zorro. Y aquí vamos mi gente, zapateándole bonito, con su amigo, Nueva Condacida, de Oaxaca. Y con esta chilena, nos vamos bailando, hasta San Miguel Aguacate, San Francisco Aigo, y para mi gente, de San Martín Pérez. ¡Eso! ¡Sabor! Mi zapatea de bonito, mis colegas, Nacho Reyes, ahí para Alberto Reyes, y por supuesto, para mi carnalito, Paulino Rivera, y Pueblos Isotes de la Sierra de Ixteca. ¡Y arremándole macizo! ¡Fui! 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 ¡Y va para el compa! ¡Josefino Cervantes! ¡Josefino Cervantes! ¡Evaren Comba! ¡Pedro Torralba! ¡Y Pueblos Zapatín Durazno! ¡Zapatero bonito! ¡Saborcito nomás! ¡Fuer! ¡Saborcito nomás! ¡Pedro Torralba! ¡Saborcito! ¡Gracias!